¿Qué ha habido gente? Bienvenidos de vuelta a este podcast llamado Creativo. El día de hoy estamos estrenando, experimentando con un nuevo formato, un nuevo piloto. Este año nuevo, este mes de enero, como que se presta mucho para la experimentación, para intentar cosas nuevas, como el año. Y el día de hoy vamos a hacer un formato que si les gusta, si funciona, lo podemos hacer más recurrentemente. Es un formato en el que vamos a hablar de noticias. Generalmente en el podcast somos más, somos renuentes para hablar de noticias y nos enfocamos más en pláticas un poco más atemporales, pero también, pues de vez en cuando como que se antoja hablar un poco de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo en el mundo actual. Y esto, o para esto, perdón, sirve este formato. Y el día de hoy tenemos dos invitados especiales. Primero que nada, el buen Héctor. Héctor, ¿cómo estás, güey? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, el de la neta ha estado mejor, ha estado peor. Pero feliz, feliz y contento de este nuevo formato. Héctor, ya te conocen de muchos proyectos, güey. Sí. Estás en el... Más vale, ya. Ya, ya, ya eres un viejo conocido de este podcast. De hecho, eres probablemente la persona... A lo mejor, no, Jacobo te gana, pero en creativo eres la que más ha aparecido por un chingo, güey. Creo que sí. No he contado cuántas veces, pero... No, por un vergo, sí. O sea, según yo, más que tenemos como 30, 40 capítulos ya, güey. Ya eres... Ya hay un repertorio. Ya tienes antigüedad. También estás en Bizarro, que por cierto, aquí atrás está el... El promo de Bizarro. Estás en un show, que ya salió por fin un show. Que después hablaremos en nuestro recap mensual de... De un show. Y, bueno, en un show sales detrás de escenas. Y estás en muchas otras cosas. ¿Dónde más te podemos encontrar, güey? Has sido director técnico de la América. ¿Dónde más has estado? En Rayados también, güey. En Rayados has estado. Sí. No, pues... En todas partes. En todas partes, güey. Donde tu corazón lo diga. Donde tu corazón lo diga, ahí va a estar. Y tenemos también otro invitado muy especial, que regresa al podcast Creativo después de... ¿Hace cuánto? ¿Más de un año? Más o menos. Más o menos. El buen Matar. Así te vamos a conocer aquí en este podcast. El buen Matar. Muchas gracias. Hace rato, güey, creo que no hubiera hablado, porque todavía no me presentaba. Todavía no te presentaba, pero tú puedes hablar cuando tú quieras. Muchas gracias. Bienvenido a Creativo otra vez, después de un año en donde... En donde hiciste acto de presencia dos veces, güey. Cuando fuimos justamente a Qatar. Estuvo con madre. Fue un gran viaje. Luego ya no hablamos. Íbamos a armar el capítulo después, pero me dejaste... Y luego me regañaste y me metaste por un año este programa. Todos mis fans. Me disculpa. Roy me metó como un año. Estás de vuelta. Estamos de vuelta. Pero pensé en ti para hacer este piloto del nuevo formato, porque me acuerdo de esas pláticas en Chile. Como no sabíamos de qué íbamos a hablar y no sabíamos qué pedo con el capítulo, porque iba a estar fuera en Qatar, empezamos a hablar de mamás. Y me gustaron los debates y los temas que platicamos. Entonces, el día de hoy creo que se presta para tener una buena mesa, en donde vamos a comentar algunas notas que investigué y hice la tarea hora de investigación. Y pues ahora sí, la neta, pueden hablar cuando sea. O sea, no es un... Hay muchas cosas. Pueden decir lo que ustedes quieran y pues creo que va a ser un formato chido. Y si no, pues lo cortamos, lo mandamos a la verga. O sea, esto no tiene que ser algo... Esperemos que no te veten por otro año, güey, por favor. No, aquí vamos a estar al próximo. Nunca te veté, pero yo creí que ya no querías venir. O sea, dije, ah, pues a lo mejor no le encantó tanto venir y... Yo feliz de hablar con dos de mis mejores compas. Pero bueno, vamos a empezar con la primera nota del día de hoy, amor. Esa madre, güey. ¿La primera nota del día de hoy? No sé cómo se hace. Este es un corazón japonés, ¿no? No sé si coreano. Coreano, coreano. Coreano, coreano. Sí, 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 coreano. ¿Me puedes corregir, güey? No hay pedo, sí, no hay pedo. Es que no quiero que me vete otra vez. No, güey. Al revés. Estoy mareando, güey. Yo feliz de estar aquí. No, yo te invité para que me des la contra, güey. Verísimo. Tienes que generar como el sazón. Porque, a ver, Fami es un gran conversador, pero Fami es más como... Es muy pasivo. Escucho más. Ajá, Fami es muy amoroso, güey, generalmente. Yo pongo freno de mano. Sí, tú pones más en una mano. Pero es porque te quiero y quiero que mejores. Pero es muy divertido, ¿eh? Yo me río mucho, güey. Gracias, fam. Pero bueno, la primera nota del día de hoy tiene que ver precisamente con el mes de enero. El mes de enero, como ya lo mencioné al principio, el programa es un mes de experimentación, es un mes de ponernos propósitos, es un mes de plantearnos cosas, de diseñar nuestro año, diseñar nuestra vida. Y justamente esta nota trata, que es una nota del Heraldo México, que dice que solo el 8% cumplen sus propósitos de año nuevo. Les voy a leer un pequeño contexto, si va a funcionar, y luego ya después empezamos a platicar y hablamos de lo que sea, ¿no? Entonces, el año nuevo está aquí, y con él vienen propósitos de cambio y metas personales para muchas personas. Según investigaciones, solo alrededor del 8% de las personas logran cumplir sus objetivos de año nuevo, y solo el 20% continúa con ellos durante seis meses. Es importante distinguir entre deseos y propósitos. Los deseos son cosas que anhelas profundamente, mientras que los propósitos son objetivos que te propones alcanzar y para los cuales estás dispuesto a tomar acciones. Entre los propósitos más comunes de año nuevo son hacer ejercicio, ahorrar dinero, viajar, terminar proyectos laborales, académicos, encontrar pareja, conseguir un mejor empleo, obtener un ascenso, aprender cosas nuevas y dejar de fumar. Para cumplir tus propósitos es fundamental tener metas específicas y un plan de acción y ser consciente de cómo las circunstancias pueden influir hacia tu camino al éxito. ¿Qué pedo con tus propósitos de año nuevo? ¿Hacen propósitos de año nuevo? ¿Qué opinan de los propósitos de año nuevo? ¿Y por qué nada más el 8% de la gente los cumple? Una pregunta primero del intro. Dijiste que después el 20% los mantiene, el 20% del 8. El 20% los mantiene después de seis meses y el 8 los acaba cumpliendo. Por eso, pero el 20% del 8. No, no. El 20% del 8%. El 8% ya es a final de año. Así entendí yo la noche. Ah, ok. O sea, el 20% llega a los seis meses y el 8% cumple su propósito ya a final. Así lo entendí yo. El 20% se me hace alto. Se me hace muy alto también. Se me hace altísimo. Hace poquito tuve en una clase puntualmente igual de propósitos de año nuevo enfocados en temas de peso. O sea, reducción de peso. Uno de los propósitos eran muy bajos los índices. Creo que partían de un 5% los que llegaban a los seis meses, bajaba a un 2.5. Era una mamá del dato. Pero bueno, perdón por el paréntesis. No, es un gran dato. Mira, aquí está la nota justamente del heraldo que dice únicamente alrededor del 8% de la gente que cumple sus propósitos. Entonces tienes razón. Es 20% de medias de año y 8%. Solo el 20% dura hasta seis meses con la intención de cumplirlo. Ahora, también es importante. Esta anuncia está rara. Está un poco mal pensada, ¿no? A lo que quería llegar es que a mí también el 20% se me hace muy alto y yo siempre soy muy escéptico con este tipo de estudios, güey. Porque es como el estudio, por ejemplo, de... Imagínate que hacer un estudio del tamaño del pene, güey. Pues van a decir mentiras, o sea, que no es que se los midan, pero cuando es un estudio que se hace como un censo, pues se presta mucho, una encuesta, perdón, se presta mucho a mentir. Yo creo que ese 20% está manchado. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Lo del pene, yo pensaba que lo miden, pero pues se me haría algo raro que midan. Por eso, pero si saques el pene promedio de algún lugar tendrías que... Tendría que haber voluntarios, ¿no? Sí. Tú irías a medirte... Ni de pedo. Es a lo que voy. No, no quiero enseñarle a nadie de mí. O a ver, o cosas están... O a lo mejor no medición del pene, pero a ver, ¿qué tantas relaciones sexuales tienes al año, güey? No te puedo decir. Hay una... Hay como un estigma a la gente que tiene pocas relaciones, entonces se presta mucho a mentir. La gente es sexualmente activa, es el concepto científico. Sexualmente activa. Una disculpa por no ser tan científico. Este, pero... Estás disculpado. Gracias. Pero que no me lo pasa, por favor. 20% se me hace alto para seis meses, pero 8% también se me hace alto para la gente que cumple sus propósitos. ¿Tú has cumplido propósitos? ¿Tú has cumplido propósitos? Yo ya no me pongo propósitos porque no los cumplo y no duro ni un mes, pero sí empecé este año, creo que con algo que me va a amarrar a todo el año. Bueno, no tengo propósitos, pero quiero mejorar mis inversiones y el tema de finanzas y para eso compré un curso del señor Maurice Dieck, que ha estado aquí presente, que precisamente ayuda, o a lo que se supone es, ayuda a diversificar el tema de las inversiones. Entonces... Es el de 23 inversiones que tienes. Así es. Ya. Me bombardearon de anuncios hasta que... Pero en correo, por donde te bombardearon. En Instagram. En Instagram, güey. Está cabrón. La persona que le hacen los anuncios a Maurice Dieck es una verga. Está muy cabrón, güey. Güey, la... Se lo he dicho de qué, güey. Están pasados de lanza tus anuncios. Está cabrón. ¿Cuál es la clave para cumplir tus propósitos? En mi caso, lo que me ha funcionado es ser muy claro y tener una métrica muy cabrón que explotar. O sea, si nada más dices, quiero bajar de peso y no te pones una meta en específico de qué peso quieres tener o qué porcentaje de grasa quieres tener, está bien cabrón cumplirla y se presta más a... Después, después, después. Sí. En su caso, ¿cuál dirían que es el secreto? ¿Cómo podríamos subir ese 8% a un 8.1? Yo, desafortunadamente, igual que Fami, no he cumplido mis propósitos. Entonces, tengo el propósito de en esta semana, no esta semana, pronto, ponerlos en blanco y negro. Sí, ponerlos en papel. Dicen que ayuda decretarlo por un papel, verso nomás dejarlo en la cabeza. Pero creo que la clave sí está ahí, pero en el tema de ser específicos. O sea, tu propósito es diseñar tu propósito. Y si no, el hombre no se daño para el próximo. El propósito de Adrián es tener propósitos. No, no, no. ¡Belísimo! Es un gran propósito. Buen paso. Creo que lo más importante sí es ser claro, ser muy aspiracional en la definición de los objetivos en un principio, que oye, quiero lograr esto al final del año, pero después sí descomponerlo en cosas tangibles y logrables. Entonces, sí, oye, tengo un ejemplo claro de una persona a ser muy cercana. Oye, quiero tener cuadritos al final del año. Y un otro amigo que estaba ahí platicando, mi hermano, decía, oye, no, ponte de meta, ir al gimnasio, comer bien. Y le dije, no, güey, defínate una meta aspiracional y sí defínate que después objetivos o metas de corto plazo que puedas ir cumpliendo y monitoreando. Eso creo que es la principal clave. Eres muy golpeador de mesas. Perdón. Bueno, ya me voy a salir regañado aquí a la verdad. Disclaimer, ya les he dicho antes de empezar un verbo de tos, entonces vos estás haciendo un chingo y ya no lo voy a pegar a la mesa. Pero, a ver, yo creo que me considero bueno planificando y no he sido bueno ejecutando. Entonces, el tema de voluntad y creer firmemente en lo que te estás diciendo que vas a hacer y, güey, agarrarte los huevos y hacerlo es lo más importante. A ver, tú, a lo mejor no es tu propósito de año nuevo, pero has bajado de peso considerablemente. O sea, tenemos algunos meses donde se ve mucho la diferencia y has bajado de peso. Eso requiere una disciplina y hábitos, ¿no? Pero he sido inconsistente, es el pedo. O sea, y ahí creo que está la parte psicológica interesante de decir, oye, chingón, pasaron dos, tres meses, probé un poquito de la gloria del objetivo y dije, ah, como que entré en una zona de confort, dije, ah, ya avancé, me puedo estancar tantito y ahí es donde vale madre. Ya. El tema de la consistencia y la disciplina es importante y por eso digo que la voluntad y los huevos le van a ganar a todo. Este, y creo que ahí está la diferencia. También es, es mucho, o yo cuando menos en mi caso soy muy fiel creyente del método Montessori de aprender, pero en este caso de cumplir tus objetivos de rodearte de cosas que te lo hagan más fácil, güey. Si tú metes bajar de peso y compras papitas y compras refrescos, pues estás bien cabrón. O sea, si yo tengo un pastel en la cocina, el chile seguramente me lo va a acabar comiendo. Sin embargo, si evito comprar el pastel, pues ya te rodeas de cosas que te van a facilitar ese, ese, ese objetivo. También la realidad y este, este porcentaje del 8% es de México. La realidad es que pues mucha gente no tiene tiempo, por ejemplo, hacer ejercicio, está viviendo de día a día y dice, pues güey, me gustaría estar en mejor forma, pero al Chile prefiero dedicarle este, este tiempo a conseguir otra fuente de ingresos, a pasarlo con mis hijos y hoy, hoy también vivimos en una época en donde al Chile trabajamos un chingo y los mexicanos trabajamos mucho más que los, que las demás culturas y ganamos mucho menos. Entonces, esa realidad creo que también se refleja en esa cifra, pero los que tienen el privilegio de tener tiempo libre y plantearse los objetivos, creo que sí se reduce a fuerza de voluntad, a convicción y también a rodearte a ti mismo de un ambiente en donde se te haga más fácil. Porque si el chile nada más depende de fuerza de voluntad, va a haber un día en donde te vas a romper y empiezas a valer madre. ¿Tú cumpliste con metas que te planteaste a inicios del 23? Yo sí agarré un momentum de años cumpliendo objetivos más que nada profesionales porque firmé contratos. Entonces, eso es, pues, sin cumplimiento de metas son pedos más grandes. Entonces, mis metas de este año a diferente, o sea, lo que este año voy a sacar de profesionalmente hablando era lo que era mi meta hace dos años, pero como ahora ya lo tengo que sacar por sobre la verga, mis metas son ahora más, tienen que ver más con el ámbito físico. Tengo metas puntuales sobre un peso en específico que quiero llegar a 70 kilos y quiero tener aproximadamente 15% de grasa. Ahorita pago 71, pero tengo como 18% de grasa. Entonces, quiero bajar esos tres porcentajes más. Y esa es como mi meta física y lo demás, lo profesional ya está, vaya, lo tengo que hacer, güey. Que también eso es... Pero ahí está interesante lo que dices, fuera de la parte física, lo de la parte profesional, lo estás planteando y así es como lo entiendo como un... No, lo tengo que hacer porque si no me lleva la chingada, no porque tengas la convicción de lo quiero hacer porque esto es lo que quiero, sino por el costo de oportunidad que oye, que es lo que puedo perder si no cumplo lo que tengo que hacer. Sí. Entonces, trata de ligarlo eso con las cosas que tal vez contractualmente o que no puedas perder mucho no tengas que hacer. No, no me refiero a quizá así se pueda interpretar de que porque lo tengo que hacer, sino que me refiero a que para mí eso es motivación suficiente para hacerlo y lo voy a hacer. Y he tenido un track record en los últimos años de hacer las cosas, güey. Entonces, en el ámbito profesional, honestamente, no me interesa cargarlo más. Es más, yo diría que un propósito profesional sería quizá ser un poco menos, güey. Ya. Pero... Pues por disciplina y ética laboral que ya tienes súper instalada en tu cabeza. Sí, y también por una eficiencia en el proceso. O sea, hoy en día grabar un podcast, editarlo, me cuesta mucho menos trabajo que antes y ya no me interesa cargar más esa parte porque el Chile profesionalmente me he cargado mucho. Que me pierdo muchas cosas, güey. O sea, casi no veo a mis amigos, veo poco a mi familia, vivo mucho en México. Que me gusta, obviamente, y lo disfruto, pero ya no quiero crecer en ese lado y me interesa más cultivar la parte física, la parte personal, que ahí, así ahí están orientados mis propósitos. Para mí fue, y a lo mejor lo digo así porque en mis últimos tres años mis propósitos sí eran muy profesionales. La neta, el físico a mí me valió ver tres años, güey. Y se ve, tú ves fotos mías de hace rato y me veía. Pero es una timbita muy rica. Me veía más cargadón. Y de, pues de seis meses para acá, la neta es que me he puesto las pilas físicamente y sí he visto mejoría, pero todavía creo que puedo dar un poco más. Güey, hasta en la cara te pinche cambia, güey. Güey, me topé hace poquito, güey. Me topé una foto que, a ver si sale, güey. Que vi esa, o sea, vi esa foto y dije, a la verga. ¿Robbie se comió a Robbie? Ok. Sí. Me acuerdo que traía chongo, estaba arriba de un escenario, güey. Creo que era... No, es que aparte la agradezca no te ha ayudado. Hola, soy Roberto Martínez y estoy Scotiash. Sí, pero digo, también las primeras semanas en donde te empiezas... A ver, a ver, a ver, ahí estás. ¿Sigue sin ser más...? ¿Ya eres más relevante que él o todavía no? No, yo creo que no, güey. Fíjate que él sí me encantaría... Bueno, ¿sabes qué? Te mentí, sí tengo metas profesionales. Me gustaría hacer capítulos en España y en Estados Unidos. Eso sí me gustaría hacer. ¿Y en Bélgica hablar con este güey? Este güey es el de Bélgica, ¿no? Es el de Bélgica, pero es español. Hostia, tío. Hostia, tío. Sí, bueno, pero sí, lo bueno de la parte física es que una vez que empiezas a comer mejor y empiezas a hacer un poquito más ejercicio... Ahí estás un poquito... El Diego Rosario. No, Diego está bien mamado, güey. La verdad, Diego se ha puesto las pilas en el tema de... Según yo era este, pero no, chile, no me meten de la derecha. No, pero ahí te dio una papallita. Ahí va otra abajo, de la derecha. Ah, esta era esta, esta. Esta se me ve bien, güey. O sea, la cara se me ve mucho más hinchada para los lados. Pero yo también ese día me acuerdo muy cabrón ese día porque... Andabas tú. Andaba muy crudo, güey. Entonces, si dejas de tomar, te deshinchas bien cabrón y con que empiezas a comer limpio notas la diferencia muy rápido en el tema físico. Y luego ya mantenerlo es lo difícil, güey. Porque también de repente se te atraviesa un whisky, se te atraviesa una cenita y... Y valiendo verga. Pero bueno, entonces, ¿qué dirían ustedes que son las claves para cumplir propósitos? Ser más específico. A ver, ustedes son del lado en donde se prefieren ponerse propósitos realistas o propósitos demasiado aspiracionales. Porque hay raza que dice, no, ponte algo realista para que tú lo puedas cumplir o puedas ganar. Pero hay gente que dice, no, güey, tírale al cielo para que si no caigas en una nube. O sea, eso es una frase como... Las estrellas, sí. Una estrella, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vertientes se van ustedes? Va a depender... Ese último punto va a depender de lo bien que lo has hecho en el pasado de poder cumplir un objetivo. Si llevas un track record, o sea, vas cumpliendo bien tus metas durante los últimos meses o años, vas a decir, oye, déjame le apunto algo cabroncísimo. Voy a mover hasta dónde puedo llegar. Pero es decir, es la primera vez. O sea, si yo me pongo una meta cabrona, ¿qué? Que yo estoy como Ryan Gosling, valiendo verga. Voy a acabar como Roby, comiéndose a Roby. Sí. Entonces, creo que la clave está en planear bien, metas realistas, y sí tener una convicción y una fuerza de voluntad que te permita avanzar. Va a depender también profesional o personal. Para mí lo profesional, afortunadamente, tengo ya mi disciplina y mi convicción. Personalmente es donde va a tener un poquito más. Probablemente tengo ahí pedos psicológicos que tengo que tratar. Le pasa a muchos también que estamos muy cargados en lo profesional, que el chile lo personal lo mandamos a la verga, ¿no? Sí. También porque se celebra mucho en nuestra edad. Bueno, más en los 20 es como esta idea de que, güey, en los 20 chíngale, hustle y la verga, todo este pedo de... Para que después estés un poquito mejor. Pero luego lo que nadie te dice es que mandas a la verga tu cuerpo y ya a los 30 ya ni acabas disfrutando de las cosas porque se te acaba la vida muy rápido, güey. Sí. Pero, pues, bueno, este es la primera nota de los propósitos. Fami, ¿querías decir algo más, güey? Sí. Digo, yo que trabajo con asesores de seguros todos los años, de hecho, ahorita estamos en esas épocas, hacemos una planeación para cada asesor. Nos juntamos con el asesor y ver cuántas ventas quiere tener y todo. Bueno, pero llama la atención, obviamente, que hay asesores que sí lo cumplen, otros que no, pero lo que nos pasa ya avanzados los meses es que a lo mejor el asesor cambia de objetivo. No necesariamente que se vaya más arriba o más abajo, simplemente, ah, bueno, estoy ya de que quería comprar una casa, ya no es mi prioridad o cosas así. Entonces, yo he visto que es mucho dependiendo de la persona, pero algo que en todo se relaciona y va mucho con un libro que se llama Hábitos Atómicos, no sé si lo leyeron. Sí, de James Clear. Ok, yo no lo leí, pero vi un resumen. Es un gran libro, güey. ¿Te acuerdas de la gráfica que hay una curva que es como que la zona de desilusión? Ajá. Sí, esa yo la platico mucho porque a veces pensamos que, bueno, voy a empezar agarrando este hábito y siempre voy a estar cumpliendo con lo que quiero. Y yo lo veo más como, bueno, con que vaya avanzando, con que sea mejor que ayer, ya estoy avanzando y tarde o temprano se me va a dar esto. O sea, como que ir mejorando poco a poco es a lo que yo le tiro, no de la noche a la mañana llegar a esa meta final, no sé si me explico. Y anotar las cosas, bueno, a lo mejor a mí, a mí me sirve mucho el documentar tu progreso, güey, porque luego si no te empiezas a dar cuenta de un día para otro la diferencia, pero ya cuando empiezas a anotar ciertas cosas, ciertas métricas día con día, te empiezas a motivar a ti mismo a decir, mira, pues esto que estoy diciendo no está siendo en vano y eventualmente el cúmulo de todas estas anotaciones me van a dar un resultado. A mí me funciona mucho eso. También ese libro tiene un capítulo chingón que he hecho, después lo acabé publicando en Creativo, sobre la idea de apilar los hábitos, que él te dice que apiles un hábito encima de uno que ya tienes, güey. Entonces puedes hacer cosas como, no sé, haz sentadillas antes de meterte a bañar, güey, y empieza a generar una rutina de hábitos sobre uno que ya tienes y es mucho más fácil conectar. El anclaje. A mí me pasa mucho que en México, más que nada que digo, a la verdad, voy a activar, güey, y empiezo a conectar todas las cosas que tengo que hacer, prendo mi reloj para medir calorías y de repente recojo el departamento, me meto a nadar, voy a bañarme, o sea, hago todas estas cosas y ese pedo de conectarlo me motiva. También hay un libro que se llama The Power of Habits, de un güey que se llama Charles Dunig, un pedo así, y este güey describe cómo se construyen los hábitos, que a ver, hablamos de hábitos porque la gran mayoría de los propósitos tienen que ver con cambiar un hábito malo por uno bueno, o sea, dejar de fumar un hábito malo es cambiarlo por uno bueno. El peso definitivamente es comer mierda o no hacer ejercicio y cambiarlo por cosa positiva. Entonces, lo que este vato te quiere hacer reflexionar es sobre cómo funciona la construcción de un hábito y él te dice que para todo hábito tiene que existir un trigger, o sea, tiene que haber algo que triggerea por qué estás haciendo ese mal hábito, ¿a qué se refiere? A lo mejor estás muy estresado, güey, e inmediatamente lo primero en lo que piensas es voy a echar un cigarrito, entonces para ti el trigger de ese hábito es estoy estresado y lo que acaba ocasionando que tengas el mal hábito es voy a echar un cigarro, entonces identificar qué es lo que desencadena los malos hábitos y en lugar de asociarlo con un mal hábito empezar a ponerlo con algo bueno, entonces encuentras, obviamente requiere fuerza de voluntad y es muy difícil al principio, pero empiezas a identificar qué es lo que detona el mal hábito, a lo mejor estás comiendo porque estás estresado, no necesariamente porque tienes hambre, güey, y porque te dan ansia y dices a la madre, quiero comer para evitar hacer trabajo o me la quiero jalar en lugar de, o sea, todos los malos hábitos nacen de estos triggers, ¿jalárselas es mal hábito? Yo diría que sí, o sea, la masturbación compulsiva la masturbación compulsiva tiene que ser un mal hábito. Esa es la psicología de los hábitos prácticamente lo que estoy diciendo. Entonces, identificas el trigger y después conectas ese trigger con otra acción, por ejemplo, te estresas en lugar de echarle un cigarro, vete a caminar, güey, camina en tu casa y encuentra una catarsis ante esa que te lo detonó de una manera un poco más sana o cuando menos, por un hábito menos culero en lugar de fumar, haz otra cosa, güey. Yo diría que eso, ¿tienen algún propósito que digan? Ese pinche propósito nunca lo he cumplido y siempre está presente en mi mente. Yo sé, no súper honesto y súper abierto con ustedes, desde lo, yo tengo un recuerdo de hace 15 años, yo entrara, creo que segundo año de prepa, un pedo así, estaba en, estaba en mi casa y dije, no, verano me voy a poner bien pinche pilas, me voy a poner bien pinche bueno y no lo hice y no lo he hecho 15 años después. Pero ya estás bien bueno. No, gracias. He sido muy, he sido muy inconsistente a través de esos 15 años y está de la verga y pues sí, estojete, porque si es algo que me interesa por salud, por físico, por bienestar psicológico, emocional, por todo y pues no lo he hecho. Tengo que hacerle una psicología cabrón a mi, a ese mal hábito. Creo que hay una parte interesante, una parte de por qué hago, por qué dejo de hacer ejercicio cuando me envuelo a hacer ejercicio, por qué como mierda. Tú haces un verbo ejercicio, o sea. Sí, pero como mucha mierda, el pedo. El pedo tu es, o sea, tienes mucha condición, juegas bien fútbol, pádel. Eres un tipo inteligente. Toby. No, el básquetbol, la petanca eres terrible. No, la petanca ha mejorado bastante. La petanca ha mejorado bastante. ¿Ya tienes a Juan para salir a correr? Juan es un verbo. Bueno, a caminar. Tú, Fami, ¿qué hábito se te ha escapado? Híjole, no sé si es tanto hábito, pero sí una, ¿qué propósito? Un propósito que tengo desde varios años es llegar a cierto nivel de reclutamiento dentro de la empresa, de reclutar asesores de seguros y no hemos llegado a eso que queremos, pero como te decía, creo que vamos, progresando en esa parte. Entonces, soy paciente y tengo una ilusión muy grande que este año va a ser un gran año para eso. ¿Y es algo que depende de ti? Sí, es algo que iba yo, güey. 100% no, pero sí mucho está en mi control. Ya. Sí. O sea, hay todo un equipo de trabajo, obviamente, y todo, precisamente renuncias de personas y todo, pero... A mí, profesionalmente, lo que sí me ha tirado un paro es precisamente ponerme objetivos en este sentido de cosas que sí pueda controlar, güey. O sea, pero 100%, porque si no dependes de ese tercero, que obviamente, quizá tu motivo ulterior es, pues, güey, necesito esa métrica de venidad, pero cuando menos en tu mundo interno, ponte una meta que tú puedas controlar. Por ejemplo, se me acerca Raza y más que nada en conferencias, güey, que oye, ¿cómo puedo empezar a hacer mi canal de YouTube, un podcast y la chingada, tener tantos suscriptores? Y yo les digo, nada más cambia tu métrica en lugar de conseguir, si tu meta es conseguir un millón de suscriptores, mejor ponte una meta de quiero publicar 100 videos, güey, que se relaciona, o sea, va a haber una relación entre esta métrica que sí depende de tu trabajo y esta métrica que también depende de la aprobación y el gusto de los terceros. Pero si te pones esa meta en donde existe ese elemento en donde no depende de ti, estás condenado a necesitar esa aprobación externa que en el mundo real la necesitas, o sea, a fin de cuentas la necesitas. Pero de perdido puedes hacer ciertas cosas que dices, bueno, cuando menos en mi juego interno gané, o sea, me doy el crédito que me merezco por haber hecho estos 100 videos y a lo mejor no llega a esta meta ni pedos, pero eso sí no depende tanto de mí. Trabajar en lo que está en tu control. Pero también sí la tienes que observar porque si hay cosas que puedes hacer que solamente clavarte en publicar 100 videos va a ser que no te procures estas otras cosas para mejorar esa meta. Pero agarrar el camino de hacer 100 videos te va a llevar a otras cosas que antes no veías. Y te quita muchas veces la parálisis, o sea, bajar de peso, pues güey, ponte mejor de meta a hacer ejercicio tres veces a la semana. Deja de pistear, toma más agua, deja de comer cierta mierda. Sí. Pero bueno, esperemos que esa cifra se eleve y que cumplan sus propósitos. Es que tienen, tú espero que hagas tus propósitos que esa ya va a ser que cumpla tus propósitos. Ya seré una palomita. Ya seré una palomita. Es un avance. Pues bueno, Fami, tú también espero que cumplan tus propósitos. Segunda noticia, no sé si vieron el video este que salió de Cristiano Ronaldo con Conor McGregor. Sí. La neta me dio mucha risa, yo soy fan de ambos deportistas, pero vamos a leer un poco el contexto. La nota se llama El desplante de Cristiano Ronaldo a Conor McGregor en Riyadh, que no sé cómo se pronuncia la ciudad. Riyadh. Riyadh. Ah, tú viste a la de Saudita. Yo trabajé en Riyadh. ¿Trabajaste en Riyadh? Es la capital de la de Saudita. Tenemos gente de mundo de aquí ya. Lo que necesiten. El ejemplo de una tarjeta. Riyadh se llama la ciudad. Riyadh. R-I-Y-A-D-H. Bueno, en un evento de Vox llamado Day of Reckoning en Riyadh, en Arabia Saudita, ocurrió un momento inusual cuando Conor McGregor se sentó junto a Cristiano Ronaldo a pesar de... Junto a Cristiano Ronaldo. A pesar de la vida exitosa y lujosa de Ronaldo, su reacción ante las travesuras de McGregor reflejó una sensación de incomodidad universal que todos hemos experimentado en algún momento. De hecho, Ronaldo parecía estar tan incómodo que rechazó un intento de apretón de manos de McGregor. Su lenguaje corporal cerrado y su mirada inexpresiva dejaron en claro que Ronaldo no quería estar en ese momento. McGregor logró salvar la situación incómoda al comparar relojes con el futbolista portugués. Además, durante la interacción, Ronaldo hizo caso omiso a las provocaciones de McGregor quien, en otro momento, insistió que quería pelear contra Manny Pacquiao. ¿Vieron este video? Yo no vi... Vi la... A ver, yo vi que después si se saludan, según eso, yo los he visto hace varios años Cristiano en un ring con coronón para pelear, pero se han convivido varias veces y después si veo que se saludan Cristiano cagándose de risa. Sí, sí, sí. Subieron una foto cagándose de risa, pero yo vi el video completo y la neta, o sea, independientemente de lo que pase y se cae bien o no, a mí me dio mucha risa porque creo que todos hemos estado en una situación así, güey, en donde estás en una fiesta... Deja tú en eventos familiares, o sea, yo creo que... Mira, ¿cómo me acuerdo? Llega, güey, Cristiano Ronaldo está ahí... ¡Vaya, tío de Cristiana! En su pedo y de repente llega un vato y empieza a hablar un vergo, empieza a hablar un vergo. Y a ver, una cosa es que hable un vato y puedas tener esa oportunidad de escaparte de otro lugar y otra cosa es que tengas que estar ahí sentado y no te puedas ir a algún lugar y otra cosa es que sabes que ese vato te puede partir el hocico. No, pero y otra cosa es ser Cristiano Ronaldo, no hablas por encima de Cristiano, güey. Sí. No, así eres Messi. No sé. Vamos a entrar en debate. Digo, la neta, es caracterizado por tener una... Pero luego se cae de risa en ese lugar. Pues digo, no le va a negar el saludo, ¿verdad? Obviamente. Pero sueños se llevan. Sí, yo creo que han de ser amigos, pero pues creo que, bueno, cuando menos yo tengo un cierto tipo de amigos que aunque lo quiero mucho, es un tipo muy intenso y no aguantas mucho tiempo platicar con esas personas. Vamos a hacer algo. Tú eres Conor y tú eres Cristiano. ¿Rehagan la escena? O sea, tú pon la cara de Conor y tú pon la cara de Cristiano. No, también, la neta, McGregor, McGregor, está buena esa cara. Yo creo que McGregor tiene una vida, McGregor está retirado, prácticamente del MMA. Hace mucho que no pelea, tiene cientos de millones de dólares en el banco, se hizo muchísimo dinero tanto por sus peleas, su pelea de boxeo con Mike Weather y también por su marca de whisky que la acabó vendiendo. Entonces, McGregor tiene su vida prácticamente hecha, güey. Entonces, el vato ha descuidado mucho la parte de ser un atleta. O sea, la neta es que si bien el güey está muy bien físicamente hablando, ya no tiene esa misma disciplina que tenía antes. Y de hecho, la última pelea que tuvo McGregor, el güey se rompió la pierna en dos. No se vieron esa pelea, pero el vato en una patada que le dan, pisa y se le dobla la pierna en una de las fracturas más culeras de la historia de la UFC, güey. Entonces, eso hizo que el güey estuviera prácticamente un año y medio valiendo madre. Pues no puede pelear, no podía pisar y como quiera hizo el trabajo de ponerse en muy buena forma física. Ahora, para competir en artes marciales mixtas no te puedes dopar. McGregor es más que evidente que utilizó sustancias o cuando menos así lo parece, ilícitas para, o no ilícitas, ilícitas dentro del contexto de la usada y la UFC para mejorar su, o para acelerar, perdón, su recuperación. Que dentro de ese mundo es como que una buena excusa, no una excusa que bueno, pues te rompiste la pierna en dos. En la recuperación no se vale, o sea, para pelear lo entendería, así como el fútbol no pueden doparse. Pues es que no, no se puede, estrictamente no se puede, hay ciertas, como tengo entendido yo, estrictamente hay ciertas sustancias que no se puede, sin embargo, lo que hizo McGregor es que sale del pool de usada, entonces te dejan de probar y ahí en ese inter, pues te metes de todo. Pero es frown upon, es mal visto dentro de la comunidad. Sin embargo, en lesiones así, que ha habido muy pocas, ha habido tres o cuatro en toda la historia del UFC, es como que, de que lo entiendes, ¿no? Entonces te has de cuenta que McGregor tenía un pase para que, bueno, métete lo que sea para que recuperes en chinga y el vato agarró ese pase y se fue en que la chinga y el vato ahorita es una bestia. El güey está peleando ahorita, el vato ahorita está hablando en pelear en 185 libras, el güey empezó su carrera en 145 libras. Sí, eso que pasa. Es una bestia ahorita, ¿no? Ya ha peleado en 155 y 170, entonces a lo que voy es, él no ha peleado desde que se rompió la pierna, ha vivido una vida bien chingona en los últimos dos años, se nota que se la está pasando bien, o sea, lo que voy es que llegas con un atleta como Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo es un puto soldado, Cristiano Ronaldo tiene que 39 años, ¿cuándo se llama Cristiano Ronaldo? 38. 38, 39 años y sigue estando en una forma física impecable, fue el máximo goleador a pesar de estar en la liga de Arabia Saudita, fue el máximo goleador del año a sus 38, 39 años, güey. Entonces imagínate, o sea, es lo que me da risa, es el clash de personalidades de un vato que evidentemente ya no está en su mejor forma que es McGregor y un güey que tiene que estar al mero pedo, seguramente no está tomando, McGregor seguramente está hasta el pito y está así sin poder moverse y sin hacer nada, güey. Claro. ¿Has estado, han estado en una situación similar a la de Cristiano Ronaldo? ¿Empatizaron con él o no? Sí he estado en la situación. A lo mejor yo soy el Conor McGregor de ahorita y ustedes nada más están así como Ronaldo, así me sentí, güey. Sí, llegaste a interrumpir una plática que teníamos en tu estudio. No, sí, sí me ha tocado estar platicando con alguien y luego que llegue alguien bien cagante y esté queriendo pues controlar la plática y ya te cambia de tema y todo. Así es como yo veo el video, que Cristiano estaba hablando con la otra persona de algún tema y luego llega este güey como que para querer llamar la atención o lo que sea y pues eso, yo me relaciono un poco a veces. Tú que eres amante de los relojes, Adrián, has llegado a una plática y que has empezado a comparar relojes. ¿Comparar? Sí. Eso es de pendejos, güey. Eso es de pendejos, güey. Pero ¿cómo que comparar? O sea, eso hicieron de que... Ah, pero a ver, si estoy con una persona, él y yo, o ella y yo, que le gusten los relojes, es un poquito una conversión con un güey de la oficina. Pero están hablando de eso y todo. Sí, porque me dijo ah, qué bonito reloj, y dije ah, qué bonito estudio, güey. Y estuvimos media hora, alguna hora platicando relojes. Pero estaba una persona en medio ahí valiendo verga y no era cristiano. No interrumpes una conversación para mostrar el reloj. Lo que te iba a decir, siempre pon atención a tu puto contexto. Borracho, que probablemente, como tú dices, chan estaba hasta el culo, probablemente envió también a decirle una pendejada así que me vale verga. Si los veo a ustedes dos platicando, yo voy a llegar a interrumpir, pero no por interrumpir. Pero no me cagas. No me cagas mal, güey. Entonces me río ahí. Sí. Ese es el reloj que tenía Conor McGregor. No, ese es un... Vale medio millón de dólares. ¿Cómo se me está? Tiene una ruleta dentro del reloj, güey. Tampoquito. Es una locura. Jacob & Coe. Jacob & Coe es la marca de ese reloj. Eso, güey. Sí, es una mamá. ¿Qué opinas de este reloj, güey? O sea, tiene una ruleta dentro del reloj. Este güey, el jefe de diseño y el CEO, el director general, dueño de esa marca es una verga y le hace un chingo de relojes a güeyes como este vato. Cristiano, de hecho, tiene dos o tres relojes personalizados, 100% hechos solamente para él. Pieza única. Yo no soy tan fan. Jacob & Coe, este pedo. Jacob & Coe, sí. Este, son relojes hechos, a ver, como todos los relojes finos, son relojes 100% hechos a mano, hechos a mano, son unas bellas de relojes, pero se me hace a mí una pendejada. Yo no usaría ese pedote. Pero, pero son, son únicos o cuántos hacen de cada uno o no sabes? De ese tipo de relojes sí son únicos. Ese no estoy tan seguro, los que les hace Cristiano, que son personalizados, muchos sí son únicos y por ende valen lo que valen. Este, no estoy justificando que los materiales ni la mano de obra valen eso, pero la exclusividad y lo único de esos relojes te hacen que valen todo. Pero a ver, tú como, como un tipo que aprecia los relojes, tú ves esto y no te encantas. Ahorita me acaba de decir que no te gusta tanto. No, porque no es mi estilo de reloj. ¿Qué es? ¿Cuál es tu estilo? O sea, ¿por qué no es tu estilo? Está muy ostentoso, está muy mamón que tenga una ruleta. Demasiado grande, demasiado ostentoso, demasiado caro. No, imagínate que tienes el dinero que tiene McQuer, tienes 400 millones de dólares en el banco, ¿ok? A mí me gustan los relojes un poquito más elegantes, exquisitos, algunos más deportivos. Ese pedo es mame, que chingas que una puta ruleta en mi mano, wey. Parecen los relojes de Power Rangers. No, Cristiano Ronaldo también tiene relojes así bien estúpidos. Sí, pero quiero ver el reloj que traía en este evento. ¿Cómo que llamaba la ciudad? Rillado. Ese es un Jacob McCaw también, personalizado. Aquí está Chris. Sí, es del Power Ranger verde. Pero, a ver, este wey tiene una colección pendeja. Sí, me imagino, pendejísima, sí. ¿Quién dirías que es la persona que tiene la colección más cabrón de relojes que tú conozcas? Puedo mencionar unos 4 o 5 weyes. Si tuvieras que, imagínate que ya un vato contento y te dice, wey, vas a cambiar todos los juegos que tú tienes con alguien más. ¿Quién sería ese alguien? Mark Wahlberg. Mark Wahlberg de huevos. Está pendeja su colección. O sea, Mark Wahlberg, Kevin Hart, Mayweather, Cristiano y creo que también este Ed Sheeran también tiene una colección bañadísima de relojes. Son los relojes de Mark Wahlberg. Este wey tiene una colección. Aparte, estos relojes me gustan mucho, tienen un buen gusto, ¿no? Sí, son muy caros, pero son muy limpios y muy bonitos. Ya. Los relojes de Mark Wahlberg están cabrón. Tiene una marca de ropa este wey también. Mark Wahlberg es lo que iba a decir, se ha acabado diversificando muy bien, wey. El vato tiene un mezcal con Abraham Anser, que ha estado aquí en Creativo, golfista mexicano. Gran tipo. Ahorita está en Live Wolf. Buen tipo, wey. La neta, tengo rato sin verlo desde ese capítulo. Yo también. Pero gran tipo, me recibió en su casa, wey, pero me requeraba ese capítulo en su casa. ¿Aquí en México? No, en San Antonio. Oh my God. Este, y él es socio con este wey de un mezcal. ¿Saben que este wey rapeaba? Tiene un grupo, o sea, Marky Mark and the Funky Bunch. Sí, que le tira, se metió en un beef con Eminem. Creo que fue con Eminem. Eminem le empieza a tirar un chingo de mierda, ¿no? Eso no me lo sabía. Pero sí, este wey está en todos lados. Sí, yo lo he visto también en tornados de póker, wey. Entonces, despiértalas todos los días, tres, cuatro de la mañana, todos. Y hacer el pedo que te gusta a ti del Cold Plunge, el baño frío. Mark Wahlberg hated Eminem because he was a better rapper till the revival and shit. Ya. Bueno, no sé por qué, pero sé que tenían un... Un pedido. Sí, un beef, vaya. Pero, pues... Vaya. Entonces, Cristiano Ronaldo... ¿A ti te ha pasado de Sean McGregor? Sí, a mí sí me ha pasado bastantes veces. O sea, a ver, en general, fuera de esta situación de podcast, donde, y más en este tipo de programas que hablo un chingo, en una fiesta, soy un tipo que no habla mucho, güey. Y no tanto es un vato que habla o no tanto es un compa con el que a lo mejor no quiero hablar, sino que es un güey que trae un nivel de peda que yo no traigo. O sea, Cristiano Ronaldo no creo que haya estado tomando y McGregor, yo creo que se va a haber tomado hasta los meseros, güey. Entonces, el nivel de peda era muy distinto entre uno y otro y eso se presta para que se genere este tipo de interacción. Pero, a ver, los dos son unos cracks en su deporte. ¡Ay, qué vergazo te metiste! Me he pegado en esa chapa y es terrible, güey. Todo por no mover las cámaras. Ah, eso va a dejar moretón mañana. Y no le un vergo. Sí. Ah, se mamo. ¿Qué opinan de esta última etapa en la carrera de Cristiano Ronaldo? ¿Cuánto le queda, güey? Güey, a mí cuando se fue al Al Nazar me dolió un chingo y creo que lo platicamos en su momento en la última vez antes de ser vetado? Mi último programa. Que dije, güey, qué hueva, ya se va a retirar, la más quiere lana y digo, güey, no mames, el vato la está rompiendo, le está yendo con madre, tiene casi 40 años, está yendo hace poquito jugadores de 30 bajos que eran unos cracks. Hazard tiene 33, ya se retiró. Y Hazard... ¿Ya se retiró Hazard? ¿Pero por qué se retiró? Porque se le suena a un chingo. Ah. Este... Cacá también se retiró. Cacá está enviado. Marco Fabián, que es una negatutota, ahorita está jugando tipo un fútbol rápido en Estados Unidos. Giovanni dos Santos está gente libre. A ver si está en la People's League, tiene un equipo con su hermano y sus hermanos tienen un equipo que se llama Sisa. Que les vaya muy bien. Y obviamente, no, le va a ir muy... Ah, que les vaya de la verga. Pues no, de la verga, pero no que mejor que el amor, ¿verdad? Amor e feché. Amor e feché. Tú lo sabes, yo lo sé. Este... Esto, bueno. Entonces... Esa frase es de Jacobo, güey. Saludos a Jacobo. Saludos a Jacobo. Este... Ah, entonces, güey, goleador del año, el güey si quisiera puede regresar a un equipo media tabla de Inglaterra, puede regresar al Sporting. Ronaldo, ¿tú crees que podría funcionar ahorita en un fútbol como el fútbol inglés? Sí, media tabla sí, pero no lo haría y ni quiero que lo haga. No, ojalá que no lo haga. Que se regrese al Sporting, una temporada o dos y se retire. Se retire. Antes de este equipo estaba con el Manchester, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Estuvo con el Manchester. Pero ahí creo que tuvo temas con el director técnico. Pero se peleó y lo acabaron manqueando, como en su momento lo banquearon de Portugal previo a Roberto Martínez. Saludos, Roberto Martínez. Saludos. Se peleó con el técnico de Portugal antes de que llegara... En el Mundial no lo metieron, o algo así. Es que había un güey buenísimo que era la misma posición. Bruno Fernández, ¿no? Sí. Que era muy bueno también Bruno Fernández, pero es Cristiano Ronaldo. Pero mejor que el sur. Sí. Pero entonces tú quieres que regrese al Sporting y se retire. O sea, ¿cuánto crees que le dure? ¿Cuánto crees que dure jugando fútbol? ¿Y crees que estemos en un momento en donde ya le da a retirarse y ya es mucho más para futbolistas que se cuidan? Para la cantidad de lana que este güey se ha invertido en sí mismo para hacer lo bueno que es hoy, yo creo que sí le han de quedar fácil unos tres años. Para un equipo como el que está, un equipo altamente competitivo en Inglaterra, en España, en Europa. Que tenga un verbo de lana. ¿Cómo? Que tenga un verbo de lana. Ah, ¿que le puedan pagar un verbo de lana a este güey? Porque sí, sí, o sea, para un equipo que tenga un verbo de lana. Ah, sí, exacto, pero me refiero para la calidad que tiene y la condición, dos, tres años, pero ya en declive. Este güey lleva en declive desde hace tiempo. Tiene 39 a 38 años. Pero para ver, a ver, no es cosa menor haber quedado campeón de goleo del mundo en un año, tus 39 años, vale pito la Liga MX-3. A pesar de que se haya salido así de siendo. Vale mal la Liga MX-3. Pues peleé, güey, hizo 800 millones de goles, pero pues estaba en pinche Brasil donde no había más pitero. Sí, pero peleé al diablo en su momento y aparte jugaba de repente. todavía no lo supera. No. Pero en paz descanse, ¿en México podría jugar? Ah, claro, haría mierda. Sí, güey. Sí. ¿Cómo? Claro, güey. Caria cagada, sí. Caria cagada. El peor es que sí depende, también le han metido lana al equipo de la Nazar, o sea, estaba Sadio Mané, estaba Laporte, creo. Sí, hay varios. yo también le han ido, güey, es que le ayudan, pero evidentemente. Jugó hace poco contra el equipo de Benzema y luego Benzema se desapareció y luego ya, como que se peleó, me imagino con el equipo, no sé qué habrá pasado. Está interesante también lo que está pasando en el fútbol árabe. Creen, ya para terminar, y no está tan relacionado, pero creen que en los próximos 10, 20 años, la liga de Arabia Saudita va a tomar un rol importante en las ligas a nivel mundial. Ya ha pasado en otros deportes, el golf, por ejemplo, que lo mencionamos brevemente, tiene un nivel muy parecido a la PGA. ¿Crees que esa fuga de talentos eventualmente, también China, China en su momento se llevó a muchos jugadores buenos, no a este nivel, pero... Eventualmente, sí, no creo que en 20 años. ¿Más que Estados Unidos? Según yo, hay una competencia entre los dos, pero tiene mucho más la naranja de Arabia Saudita que China. Y la PGA los humillaron, o sea, Leafgolf los humilló, no pudieron, o sea, cuando se genera la disputa entre la PGA y Leafgolf, la PGA, su postura fue, los que se vayan a Leafgolf, los baneamos de por vida y la chingada, y fue muy... ¿Leafgolf es de Arabia Saudita? ¿Leafgolf es de Arabia Saudita, sí. Y se generó todo este tema mediático que no, son dinero de no sé qué chingados, y eventualmente valió madre, tenían tanta lana los árabes que la PGA, siendo la PGA y teniendo las bolsas garantizadas muy, muy altas para hacer el deporte, vaya, comparado con otras ligas, no pudo competir con Arabia Saudita. Yo creo que el fútbol está muy similar. ¿Quién le va a pagar a Cristiano Ronaldo a sus 38 años? Algo así, ni la MLS, güey. Al menos, a Messi se lo trajeron porque le dieron un porcentaje de equipo y la chingada, ¿no? Sí, hubo todo un ecosistema de contratos de la televisión y Apple TV y todas esas cosas. Y en Messi más, chavo, dos años. Messi llegó a la MLS con 36. Tiene un poquito menos. Pero Cristiano, la parte física, bueno, es que Messi también es un puto, una bestia físicamente, ¿no? Sí, pero este güey, Cristiano se corre menos, driblea menos, este presidente tiene un chingo de goles. Bueno, lo esperamos en los tigres. Espera. Que le vaya bien al güey Cristiano Ronaldo en lo que sea que haga. Saludos, Cristiano Ronaldo. Nos vemos la próxima semana, si los quiere. Cris. Creativo 500. Ah, es que a sus compas le decimos Cris. Sí, ¿no? Cris. Me siento fuera de... No, yo lo presento. Cambiemos ahora de tema, una nota, la neta, un poco más oscura, güey. Este, había, digo, ustedes no estuvieron en el capítulo donde esto pasó, pero había ya hablado sobre este tema en un capítulo del tren y salió, y salió justamente un día antes de que salieran los testimonios ahora confesos de los supuestos asesinos, o supuestos asesinos vaya del rapero cancerbero y la nota se llama Rapertura del caso cancerbero, un giro sorprendente, es una nota del país y dice, ocho años después del trágico incidente que inicialmente se catalogó como un suicidio, YouTube y las redes no tratan muy bien esa palabra, pero bueno, ha surgido un giro sorprendente, desvivir puedes decir, la desvivición, sí, ha surgido un giro sorprendente en el caso de la muerte del rapero venezolano cancerbero, la fiscalía venezolana ha decidido reabrir la investigación desechando la hipótesis del suicidio que durante mucho tiempo suscitó dudas, según las nuevas revelaciones, cancerbero cuyo nombre real era Tayrón José González Orama, no se quitó la vida sino que fue víctima de un asesinato apuñaladas a manos de su propia representante Natalia Méstica, esta revelación ha conmocionado a la sociedad y al mundo de la música ya que inicialmente se creía que el rapero había fallecido por auto desvivirse por desvivirse en mejor palabra, el fiscal Tarek William Saab ha liderado el esfuerzo para esclarecer el caso y ha compartido detalles impactantes, la convención de Méstica respaldada por evidencia en video ha dejado al descubierto una trama de intrigas financieras, conflictos personales y corrupción policial, la representante confesó que ella y su hermano el productor Guillermo Méstica colaboraron en el asesinato mientras que funcionarios del servicio de inteligencia estatal el SEBIN ayudaron a encubrir el crimen simulando un escenario de suicidio, esta nueva versión de los hechos cuestiona las teorías previas a la salud mental de Cáncervero y pone de manifiesto la necesidad de revisar a fondo el caso, además se ha revelado que los hermanos Méstica habrían intentado sobornar a la policía judicial para mantener la versión de homicidio desvivir el caso ha tenido un impacto significativo en Venezuela y ha coincidido con otros acontecimientos políticos del país la reapertura del caso de Cáncervero ha reavivado la atención pública y las discusiones en torno a la justicia y la verdad en este caso emblemático tú conocías a Cáncervero Fami o sea sabes un poco su historia lo ubicas tú no conoces a Cáncervero no lo habías escuchado personalmente yo tampoco no lo conocí pero tú no estás muy bueno Cáncervero era este rapero venezolano muy importante en su momento era un era el rapero emergente más importante de la escena probablemente de Latinoamérica pero en ese momento de Venezuela que muere en circunstancias misteriosas Cáncervero tiene discos muy populares y parecía que en el 2015 estaba en en la en la cúspide o estaba a punto perdón de llegar a lo que hubiera sido el máximo punto en su carrera por todo lo que estaba aconteciendo en sus giras y en sus conciertos y justo después de terminar una pequeña gira en Latinoamérica acaba falleciendo encuentra en su cuerpo en unos departamentos en Maracay en Venezuela encuentra su cuerpo sin vida con los pantalones abajo y al parecer se había tirado él de un edificio la historia oficial que ocurrió en este momento decía que Cáncervero había llegado a la casa de uno de sus amigos que se llamaba Carlos Molnar que también era músico de su banda y que habían tenido una discusión que eventualmente Tyron o Cáncervero había perdido como se especulaba que había sufrido como un brote psicótico y había matado apuñaladas a Carlos y después había saltado por la ventana y se había quitado su propia vida esa fue la versión inicial que en su momento se acabó popularizando porque precisamente cuando pasa el siguiente día declara Guillermo Améstica que hoy en día está detenido que esa había sido la versión oficial durante todo esto la hermana Natalia estaba encerrada en el cuarto en el baño y al parecer no tuvo injerencia en el asunto pero detalla como habían encontrado los cuerpos porque yo me acuerdo yo conocía a Cáncervero pero no conocías a Cáncervero pero yo me acuerdo que en una peda tú me contaste cómo quedó la escena del crimen de que apuñalado y cómo encontraron a este güey y estaba como que la cosa de que a lo mejor algo pasó en su momento yo cuando muere Cáncervero la neta es que si era muy fan de él no estaba al punto en el que hoy en día está que hoy en día ya es una deidad y obviamente su muerte duele mucho a sus fans porque era un tipo joven era un tipo que que promovía mucho esta idea del rap conciencia que era un rap no asociado a la delincuencia sino más como el despertar de Venezuela y era como si bien tenía un alter ego muy violento en su música también tenía esta parte la neta muy a favor del despertar social entonces era una figura muy querida un tipo muy tímido muy introvertido y como que se genera este aura también de misticismo alrededor de él cuando lanzan obviamente el comunicado de su muerte pues toda la gente está incrédula nunca había dado indicios de que tenía una especie de esquizofrenia o algún trastorno psiquiátrico de hecho salen a declarar familiares suyos que hoy en día están encabezando también esta persecución y esta búsqueda de justicia decir que eso que estaban diciendo que el vato era esquizofrénico no era cierto y que la versión de los hechos que se estaba compartiendo no hacía sentido para la gente que lo conocía muy bien de toda la vida entonces se genera obviamente esta disonancia de versiones y para los fans pues eso fue la excusa perfecta para generar una especie de teorías alrededor de que había pasado realmente con Cáncervero sumado a esto había muchísimas inconsistencias en la escena del crimen no tenía sentido que tuviera los pantalones abajo tenía la mandíbula rota que no hacía sentido con la caída que había tenido la ventana por la que supuestamente se había tirado no tenía indicios de que se haya quitado porque era una ventana como de persianas vaya había demasiadas inconsistencias que te hacía pensar que había algo extraño pasando aparte la Natalia que es la que estaba presente que era esposa justamente de Carlos huyó Natalia es la hermana verdad no 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 era la esposa de Carlos del otro del otro wey que acabó también siendo asesinado entonces había demasiadas inconsistencias Natalia nunca declara se va es de Chile creo que se va a Chile ella era manager de este wey ella era manager de Cáncervero y se genera obviamente una incertidumbre hacia su caso le dan carpetazo muy rápido dicen esta es la versión de los hechos y se chingó y se genera este movimiento y esta esta búsqueda de la verdad por parte de sus fans que duró por muchos años yo me acuerdo desvelarme en el 2016 2017 viendo que chingos haya pasado y con todas estas teorías de los fans que muchas veces pues acabas en lugares en donde ya están especulando demasiado ya no saben ni que están hablando pero en general había como este sentimiento de que Cáncervero no se murió o lo mataron porque no hacía sentido y tú veías las últimas entrevistas yo si me aclaré mucho en este tema y no hacía sentido que él haya hecho un acto así yo nunca lo conocía en persona no me atrevería a decir que sabía como era pero había algo que olía extraño entonces reabren el caso de Cáncervero hace algunos meses por precisamente la presión de los fans y de sus familiares y lo abren en un momento en donde en Venezuela están muy próximos a elecciones políticas lo cual en mi opinión mancha un poco también en toda esta investigación porque si bien pudo haber sido verdad y has sentido todo lo que están diciendo y lo que está pasando pues el hecho de que se haga en una época electoral también se genera esta sospecha de decir bueno hay algo hay algo y eso no quiere decir que sea mentira yo no creo que sea mentira yo creo que a Cáncervero lo mataron pero la investigación ahora tiene un algo que antes no tenía ya se politizó entonces reabren el caso exuman su cuerpo lo sacan de la tumba y empiezan a hacer análisis de las heridas que tenían y reabren toda la carpeta de investigación empiezan a hacer entrevistas con todos los involucrados tanto los de la policía como los que hicieron la autopsia y empiezan a darse cuenta de las inconsistencias que había la conclusión de toda esa investigación fue que Cáncervero tenía una herida fatal antes de haberse lanzado la manera en la que cae no hacía sentido con la versión de que él se había aventado sino que implicaba que lo tuvieron que haber aventado y en general notaron muchas inconsistencias en las fotos de las escenas del crimen había huellas de sangre que no correspondían a la talla de zapato de Cáncervero lo que implicaba que había más gente dentro del acontecimiento y había muchísimas cosas que estaban mal entonces buscan a estas personas a los Améstica que era esta Natalia era su ex manager y dan con ellos y eventualmente sale una confesión de la nada de la morra aceptando que ella fue la que mató a Cáncervero de hace años atrás no la confesión fue en diciembre o sea la fiscalía este señor Tarek William Saab se puso las pilas dijeron vamos a a ir detrás de la verdad no sé cómo hicieron que estos güeyes vinieran a confesar ellos dicen que fueron de una manera voluntaria y de repente sale un video en redes sin precedentes de estos vatos confesando y confiesan de una manera muy muy fría como asesinan tanto a Carlos como a Cáncervero y la manera en la que Natalia confesa que fue el asesinato fue que ella preparó un té de somnoliento que hace dormir a las personas y se los da sin avisarles a Carlos y a Cáncervero Natalia argumenta que ella estaba muy enojada porque como era la manager de Cáncervero y Cáncervero le había cancelado la próxima gira con ellos le había hecho perder dinero entonces eso hace que ella esta morra pierda a Chompa asesine a su esposo que también está un poco incierto a mí no me queda muy claro el por qué a su esposo y como que no hace sentido también que está bien que te enojes y que te hayan quedado mal pero es un crimen demasiado fuerte para algo así para haber perdido un hospedaje y unos vuelos no hace mucho sentido entonces después de que lo mata Cáncervero como que está despierto y también acaba asesinando a Tairón le habla a su hermano Guillermo quien es quien declara cuando fue el asesinato un día después que el vato ya sea un esquizofrénico que Cáncervero llega lo ayuda a montar la cena del crimen eventualmente llega la policía le hablan ellos a la policía llega la policía lo sobornan y arman todo este esquema y todo este este caso de que fue un homicidio suicidio y eventualmente se arreglan con todos tanto con la policía con los que hicieron la autopsia con todo el cuerpo forense con todos se acaban apalabrando y arreglando económicamente según esta versión que se comparte y se da carpetazo el caso de Cáncervero entonces de eso lo acaban diciendo básicamente en una confesión en video y a ver es un video que la neta lo ves y suena muy extraño o sea suena muy extraño porque parece que están leyendo algo porque hay algo que también se siente extraño y también con este contexto político y entendiendo la fuerza que tiene el gobierno venezolano en Venezuela te hace te hace decir ok está un poco sospechoso todo el tema habiendo dicho esto también es cierto que seguramente hubo una investigación y esta declaración simplemente fue un protocolo para que se cumpliera y se esparciera una versión distinta de los hechos y en efecto había un guión de mira esto vas a decir porque seguramente algún beneficio en el proceso habrá salido de haber hecho esto o no lo sé pero pues es un tema obviamente abre muchísimas preguntas tanto el tema de la justicia en Latinoamérica creo que si bien en Venezuela hay este tipo de casos en donde se cometen actos de injusticia hacia gente que ni la debía ni la temía y eventualmente amanecen muertos en México también existe esta impunidad a los delitos y sobre muchas otras cosas sobre la carrera de cancer ver hoy en día ya se considera como la máxima figura del hip hop latinoamericano obviamente el hecho de que se haya muerto en este momento su carrera lo glorifica y para mucho mucha gente lo acaba conociendo después de su muerte yo me atrevería a decir que hoy en día lo conoce más gente ya después de haber muerto que cuando estaba en vida y eso que ya era un artista muy importante pero pues esa es la noticia del caso de Cancedaro la neta quería hacer como una actualización de lo que había dicho en el tren porque es un tema que creo yo que no hemos visto el final o sea siguen saliendo cosas y sigue habiendo cosas que están en el aire y que no se entienden ahora yo creo que nunca se va a saber la verdad o sea yo creo que honestamente la escena y el crimen ya pasó tanto tiempo y ya está tan contaminada que nunca vamos a saber realmente que le pasó pero yo si creo que que lo asesinaron y al Chile que mal pedo porque era un gran un gran artista y un gran exponente de la música en Venezuela que hizo que reperturaron el expediente una presión de los fanáticos es que pero ocho años después o sea lo ligas tú con la parte política lo que se solita es 100% político o sea hay un pot porque este fiscal es muy del agrado de Nicolás Maduro el presidente de Venezuela que a ver otra vez chido o sea la parte política está ahí yo creo que lo mataron y me da gusto que lo hayan hecho o sea se le aplaudo a fin de cuentas creo yo que si había una inconsistencia también obviamente yo sesgado de ser fan y de creer que lo conozco por las entrevistas que he visto de él y por lo que he investigado de él pero no hace sentido la versión que se compartió y los familiares habían sido muy insistentes en que se estaba haciendo un injusticia en el tema de decir que este batón es esquizofrénico obviamente estos güeyes dijeron pues viene época electoral qué casos es el más mediático y seguramente gravitaron para abrir este expediente y aplicar la mano de la justicia en este caso en específico ahora lo criticable obviamente es bueno chingón resolviste este pero cuántos más no has resuelto perdón cuántos más no has resuelto se puede utilizar también como cortina de humo para algo y a ver en México estamos muy familiarizados con este tipo de cosas sobran casos de platicar de eso crees que esto sea un problema independientemente es este tema de la impunidad de los crímenes sin resolver que después se politizan crees que sea un problema exclusivamente de latinoamérica es un problema mundial mundial de hecho tienes otra nota por ahí que exactamente yo quería relacionar con esa nota tú qué opinas Adrián con cuál nota en general de todo lo que acabo de decir ya no a ver creo que que no entendiste no 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 me queda súper claro lo explicaste muy bien este digo lo principal que me salió ahorita es porque después de tanto tiempo de apertura es un caso generalmente es porque se salió algo a la luz que por alguna puta razón después de 8 años no había salido fue hace 8 años sí a ver también lo impresionante de todo este caso es que básicamente todas las teorías de conspiración en su momento sobre Cansevero acabarán siendo ciertas casi al pie de la letra o sea salvo la parte del T que esa yo no la había escuchado sin embargo hay una canción de un vato no recuerdo su nombre pero es una canción que publicó el güey hace 3 años y narra exactamente lo que pasó que lo cual también es o sea está extraño o sea las figuras que lo mataron con el T o sea narra todo eso básicamente digo acaba también mentando la madera mucha más gente que pues al chile yo no sé qué pedo con eso pero acaba prácticamente contando la versión que hoy en día se considera la versión oficial pero pues sí o sea desde un principio sonaba muy extraño o sea yo cuando leí la noticia el día que pasó y en esos meses no hacía sentido aparte te quedas con muchas dudas de güey por qué tenía los pantalones abajo por qué tenía la mandíbula completamente rota y o sea no hacía mucho sentido el por qué las ventanas estaban puestas por qué le dieron carpetazo tan rápido casualmente la morra estuvo en el baño todo el tiempo que pasó por qué la morra no fue más vocal por qué sale el hermano a declarar y a decir que es un esquizofrénico horas después del asesinato o sea esto fue a las 5 de la mañana en cuenta su cuerpo el vato a las 11 de la mañana estaba ya declarando había muchas cosas muy sospechas hoy en día con esta versión ya se vuelven muy evidentes pero en ese momento sí como que te daba esa sensación de que estaba todo muy extraño y salen precisamente los familiares de Cansevero en ese mismo momento a decir esto no es cierto o sea esta persona no es la persona que nosotros conocemos no es cierto pero ahí qué sería lo mejor o sea que haya una autoridad única hegemónica que mande y que rija en verdad que tenga la última palabra de lo que pasa en una escena de crimen lo que puede haber pasado aquí es que se difunde tanto una noticia y hay demasiados actores y demasiadas autoridades que también ya no sabes a cuál creerle entonces quién sabe cuántas en su momento cuántas historias hayan habido y también cuántas figuras de autoridad haya habido en el momento que cada uno va a tener su versión claro una puesta acoludida otra no otra tiene más peso otra no y ahí se te empieza a hacer un desmadre sí a ver a lo que quería llegar con este problema de la impunidad y de la corrupción y en el caso específico de Latinoamérica que sé que quizá en Estados Unidos también pasa lo mismo pero cuando menos en Latinoamérica es muy evidente en Latinoamérica hablando de México que es el país en donde me ha tocado vivir existe una desconfianza ante las instituciones públicas o sea deja tú en todo el mundo hay corrupción en todo el mundo hay gente corrupta sin embargo cuando menos en Estados Unidos tienes esa ilusión de que la policía es la policía aquí y la respetan y la respetan aquí eso no existe en Venezuela viendo este caso evidentemente no existe creo yo que esa es la diferencia entre la corrupción que a ver a lo mejor todo es una mentira a lo mejor en Estados Unidos me dicen no sí pues es lo que tú quieres pero el Chile está peor pero cuando menos desde mi percepción es o sea si eso pasara en México tampoco te sorprendería honestamente es menos evidente creo en otras partes que aquí que pues sí bueno también como vivimos aquí a lo mejor nos enteramos de más cosas en Monterrey aparte digo sin mencionar ciertos casos el último par de años hubo tres cuatro casos de la chingada que se politicen también sí pero que había enversiones y que después reaperturan y que es que la fiscalía es que la autoridad ya no sabes ni a cuál creerle y cuando pase algo importante de repente va a salir sí exacto como te dices cortina de humo vamos a mancharlo tantito sale algo a la luz que a la madre nadie sabía en Ciudad no puede estar tan pendejo como para no haberlo visto en Ciudad de México lo de la línea 12 de repente ya nadie habla de eso por ahí todos se pasan la culpa se lavan las manos y no acaba cambiando nada nada contratan gente que va a investigar y luego no dejan ciertas cosas que también es algo medio raro y medio triste no sé si llamarlo triste pero por decir sin cambiar de tema pero usando ese ejemplo muy particular que saben ahorita de la guerra de Rusia y Ucrania no con la intención de que me contesten que sabe ahorita la gente de la guerra de Rusia y Ucrania puede que sea un evento que sigue vivo esto evidentemente salió a la luz y por eso fue lo principal que me llamó la atención porque sale ahorita la luz que chingos pasó 8 años así como eventualmente digo y le decía que era un poquito triste porque también porque las historias que tanto en verdad es necesario bueno platicar de ellas y en que momento vuelven a salir a la luz las historias no pueden ser permanentes tienen un principio tienen un fin en que momento puta no quiero decir que dejan de ser relevantes pero que triste que vuelvan a convertirse relevantes por situaciones pendejas como estas si a fin de cuentas lo que nosotros sabemos de todos estos conflictos geopolíticos están intermediados por medios de comunicación que tienen una agenda que alguien paga la tinta y esos aliens esos aliens son dueños del mundo acaban siendo los mismos tipos vaya y hay por más conspiranoico que suene hay fuerzas utiles que condicionan la información que consumimos y como tú dices esa es la reflexión a la cual tenemos que llegar porque hoy en día esto es relevante porque esto no se hizo antes y a ver también eso no quiere o sea lo más triste del caso es que se mancha algo que seguramente es cierto o sea yo soy muy lejano al caso pero he platicado con gente cercana a él que concluyen que a este vato lo mataron y yo creo genuinamente que a este vato lo mataron y la gente cercana con la que he platicado a él me dicen a este vato lo mataron el pedo es que ahora ya se ensució se politiza y se acaba volviendo algo lamentable para él porque acaba siendo se vuelve como un simple pues es una parte más de todo el espectáculo mediático eso es lo más culero que te acaba consumiendo el mismo espectáculo mediático y te acabas volviendo déjate una noticia una fuente de entretenimiento eso es lo más triste es entretenimiento al final del día ese güey sin saber mucho de su contexto historia era esposo o esposa era esposo pareja de alguien era hijo de alguien tenía 26 años güey el otro el otro Carlos también tenía unos 32 años tenía 26 años estaba la estaba rompiendo todavía no había capitalizado su trabajo y era gigante en latinoamérica él había sacado dos discos uno que se llamaba vida y uno que se llamaba muerte y lo regaló lo sacó gratis entonces apenas estaba por dar ese gran salto y realmente pues digo capitalizarse o sea no era una persona que que tenía en el banco lo que realmente tenía en éxito y era un brinco importante no solamente para él sino para la escena del hip hop en Venezuela güey y que al Chile necesitaba ese tipo de exponentes y es un caso que a mí honestamente me da coraje me da mucha tristeza este espero quitando todo ese elemento político que los responsables si es que en verdad lo asesinaron que así lo creo yo paguen y más me aventé hace antier una entrevista que le hicieron a un primo de Cancervero que el primo de Cancervero fue el vocero oficial de su papá porque cuando cuando sale este señor Guillermo Domestica a decir que era un esquizofrénico el papá como que no habla obviamente lo entiende su hijo acaba de morir y su primo se vuelve su vocero y él declara enfrente de la prensa al lado de su papá él hoy en día está haciendo como una campaña también de compartir y de limpiar o sea se vuelve una campaña para limpiar el nombre de Cancervero porque a fin de cuentas los últimos ocho años la versión oficial era que el vato era un homicida y era un esquizofrénico que se acabó tirando y acabó matando a alguien más a un tipo bueno que también al parecer era un buen tipo que era el otro güey que se llama Carlos que esa es la otra gran víctima es otro güey que también mataron pero por no ser de igual de famoso también y está el a ver cómo se opaca la vida de alguien más independientemente de la fama o lo relevante que puedas llegar a ser para alguien o para muchos y cuánto a ver cuántos de estos Cancerveros y no me refiero como figuras de musicales cuántos de estos Tyrons en este caso que ya se llamaba existen cuánta gente inocente pierde la vida por en este caso el soborno creo que el que acabaron dándole a los policías eran 10 mil dólares la vida de este güey costó 10 mil dólares hoy en día si no lo hubieran asesinado y por eso obviamente se genera esta especulación quizá estaríamos hablando de una figura muy importante de otro residente en el hip hop y esas cosas que no acaban consoleando también hoy en día hacen que la figura de Cancervero se acabe glorificando pero pues digo al Chile que mal pedo honestamente digo ya pasaron 8 años de este caso espero que si alguien que los culpables reales paguen por su crimen y pues que que fea foto de la justicia en general en Venezuela pero pues también obviamente en América en Latino y seguramente en el mundo la neta pero bueno cambiemos de tema salud algo un poquito más bonito cambiemos de tema algo un poquito más bonito un poco más divertido el chile que en paz es Cancer Cancervero que era hubiera estado chido haberlo tenido más tiempo en este mundo no sé si supieron pero Mickey Mouse ahora ya es libre de derechos supieron ese pedo si la figura de Mickey Mouse ahora ya es del dominio público entonces a partir de enero de 2024 o sea en este momento Mickey Mouse el querido personaje de Disney se encuentra en el dominio público en Estados Unidos esta noticia marca un hito en la historia de los derechos de autor y la propiedad intelectual en el país Mickey creado en 1928 ha sido uno de los personajes más emblemáticos del entretenimiento pero las leyes de derechos de autor habían extendido su protección durante décadas la historia detrás de este cambio refleja cómo funcionan las leyes de derechos de autor y cómo pueden evolucionar con el tiempo en 1928 Mickey hizo su debut en Steamboat Willie marcando el inicio de su legado Disney ha estado involucrado en batallas legales para extender los derechos de autor de Mickey en 1998 se aprobó una ley que extendió los derechos de autor a 95 años apodada la ley Mickey Mouse la entrada de Mickey Mouse al dominio público en el 2024 significa que cualquiera puede usar compartir o adaptar la obra sin infringir los derechos de autor aunque siga siendo una marca comercial registrada este cambio también se aplica a obras culturales de 1928 y algunas grabaciones de 1923 que opinan de este tema es justo que entra dominio público justo estaba pensando en lo bueno y lo malo de todo ese pedo a ver creo que sí porque a ver ideas las ideas que tú tienes las ideas que tiene family las ideas que tengo yo las ideas que tiene todo el mundo eventualmente alguien las va a tener entonces poder materializar las ideas y decir esto es mío por el resto de los siglos se me suena mamada creo que está bien que las patentes existan que aparte no alcancé a escuchar bien el dato de cuánto duró 95 años chinga tu madre es un vergo de tiempo entonces cualquier otro cabrón no mames yo también pensé en un puto ratón con orejas que las primeras instancias de Mickey estaba de la verga de la culo ahorita buscamos una foto de Mickey es el primer Mickey bueno se me hace que los Mickey es más bien como de botarga de la verga que no te hayan hecho una fiesta en los 50 de Mickey porque hubieras valido madre entonces desde ese punto de vista de lo bueno que bueno el tiempo de vida de un dominio privado se termina y creo que es válido tal vez independientemente de Mickey de todo lo ha habido y por haber en el mundo pero de la verga a ver va a haber pinche gente mierda que haga cagadas con Mickey obscenas o pinches que van a estar al alcance de muchas personas puede salir en un video no puede ser invitado creativo y va a perder va a perder toda la magia de hecho de hecho a ver ok entiendo el punto pero tú crees que eso debería aplicar para todo o sea por ejemplo si tú compras un departamento en 100 años te lo debería expropiar el estado y que lo se vuelva del dominio público o sea que di porque a ver entiendo que es una idea es un personaje pero también hay una inversión en tema de marketing en tema de posicionamiento que te ahorra un trabajo o sea y si yo uso a Mickey y lo invito a creativo pues ya todo el mundo lo va a conocer tú puedes hacer la voz de Mickey sí amigos eso no sé si es Elmo o es Mickey creo que fue Marcelo yo no vi Mickey de chiquito Mickey Mickey en qué salía en Disney pero en qué no era tan usado digo a ver eso que dices de que lo pueden lo pueden usar muchas cosas ya está pasando de hecho mira anunciaron una película de terror que su protagonista va a ser Mickey pues güey probablemente eso haya pasado con una de una de Winnie Pooh hace poquito salió una de Winnie Pooh Winnie Pooh asesino creo que fue el mismo caso que se vuelve el dominio público porque ya es una obra demasiado antigua que pues digo también se presta mucho para el terror porque es una película de niños o es un personaje de niños y el terror que tiene que ver con los de niños es un terror muy bueno la verdad pero eso puede pasar con canciones también o videos con grabaciones y canciones y videos hay cosas de dominio público hay una página que se llama creo que archive.org y ahí puedes buscar fotos de la primera guerra mundial por ejemplo y son de dominio público o sea tus videos en algún momento van a ser de dominio público hola soy Roberto Martínez y esto es cosas a ver así va a haber un güey próximamente y no lo vas a poder demandar pero una empresa ya te voy a coger culero tu patente de 30 años una empresa una empresa debería ser de dominio público o sea una empresa después de 100 años debería ser CEMEX debería ser de dominio público CEMEX es una empresa pública bueno sí pero bueno una empresa que no sea pública Microsoft en 100 años debería ser bueno es que es pública pero tienen acciones vaya o sea el hecho de que sea pública significa que liberas conviertes el valor de la empresa en acciones para que diferente gente pueda invertir y ser parte pública no es la palabra que la expropie el gobierno ok es que es otra cosa diferente son conceptos distintos me quedé pensando lo que decías lo del terreno o sea esto es un tema que puede oye plagio es una palabra que puede pasar cuando hablas de ideas cuando hablas de conceptos de tal vez cosas no tan tangibles o tan materiales ya cuando entras en temas como lo que decías del terreno oye alguien llega a mi casa de que depende de justo dominio público salte la verga a ver legalmente hay un chingo de cosas que diferencian una de la otra tengo entendido perdón que te interrumpa pero que o sea si tú tienes un terreno y alguien que construye una casita ahí o un cuarto o lo que sea y pasan x cantidad de años y nadie dijo nada creo que te lo chingan ah claro así le pasó así le pasó un familiar cercano que tenía una tipo granja estaba un wey que estaba a cargo y cuidaba la granja empezó a meter a su familia pusieron una vulca el hijo del señor metió su casa y de repente cuando este familiar quiso vender y digo no sobre la chingada yo vivo aquí mi familia vive aquí y se amparó y estuvo este familiar dos a tres años sobre la chingada en España en España tienen un pedo muy grave en serio en serio de un pedo grave de qué de precisamente eso de gente que invade casas que están abandonadas como se dice acá posesionarios no es la palabra correcta a ver creo que sí algo así no sé de qué en España era un tema pero a ver tú qué opinas es un tema complejo es un tema complejo qué es tuyo y qué es mío quién es Roberto o sea a mí yo no compro yo no compro mucho esa idea de que hoy no a mí también se me puede ocurrir esa idea hay demasiadas ideas o sea hay demasiadas ideas para que te robas la mía dices tú o sea puedes hacer una versión ligeramente distinto le puedes poner monkey en lugar de mickey y para ti está bien qué cosa eso que tú le pongas a una palabra monkey en lugar de mickey y sea el mismo güey en lugar de que tenga los ojos negros son azules y no va a haber pedo es lo que te quiero lo que te quiero entender preferiría eso a que se vuelva dominio es que no sé también hay una parte de mickey que dice pues sí güey ya tiene que ser de dominio público y es algo demasiado conocido pero también a ver es muy difícil poner de víctima a la familia Disney seguramente están papeadísimos de lana güey y si no están papeados ahí sería más fácil de ponerme de su lado pero ahí entonces sería una cuestión de qué tanta lana tiene sí esta película ¿cómo se llama? la de Fifty Shades of Grey es un fanfiction de Twilight y ahora es una franquicia por sí misma comparable con la franquicia Twilight Twilight creo que es más grande pero nació de un fanfiction de Twilight no sabía eso sí digo a ver también así funciona el arte el arte es inspirarte malinterpretar de lo que te inspiraste y crear tu propia versión puedo buscar una frase muy padre ahorita que dijiste del arte que está cabrona que me rompió la cabeza todo es arte depende del momento en que lo veas güey sí el día de mañana güey si alguien llega a este cuarto en 500 años y si me mete que te valió verga y a toda la gente que te rodea que está involucrada en este proyecto le vale verga y le dejan así y ven esta pantalla y ven a Aristóteles y ven todo este pedo van a decir no mames esto es arte dirías que esto es arte sí güey ahorita tú entraste al estudio y este estudio es arte puede ser un museo sí puede ser un museo en 500 años en 500 años va a ser aún más depende del momento en que lo veas sí porque en este momento incluso las cosas que encontramos coches las cosas que encontramos en este estudio son muy comunes pero a lo mejor en 100 años ya no va a haber televisiones entonces va a ser que no mames una televisión y eso le va a dar un elemento un poco más artístico correcto pero bueno entonces vas a usar a Mickey Mouse ¿van a usar a Mickey Mouse para algo? no lo sé amigos yo creo que sí vamos a ver qué se puede hacer podría ser una caricatura de Mickey Mouse si va a ser ahora Disney también amenazó Disney amenazó que si se pasan un poco de lanza que no sé qué significa eso se van a poner es que hay un espectro ilegal bien pinche culero no sé si no sé qué derecho tendría Disney castigar en no pero yo creo que si abusas un poco de usar cosas aparte de Mickey Mouse le va a caer todo el peso de la de Disney puede ser y vaya que está grande very very grande ¿a quién más te invitamos? creativo 500 Cristiano Ronaldo 500 millones 500 millones ahí saca creativo Nahuel ya que anda también con su podcast Nahuel empezó un podcast Nahuel Guzmán sí a Nahuel sí me gustaría invitar Torres Nilo tiene su podcast bíblico y también músico pelos verdes ahorita lo que me enseñaste no es podcast pero Sergio Ramos estaba en un artista ah que hizo una canción Sergio Ramos el del Sevilla antes Real Madrid estás en un artista ok sacó una canción y tiene muchas vistas muy cabrón pues la neta el podcast es un formato muy cómodo o sea yo yo estoy muy cómodo tú lo crees es un formato chido porque el chill no tienes que hacer guiones cotorreas puedes pistear y de un video sacas un chingo de videos o sea yo antes que hacía videos de tres o cuatro minutos era un pedo ya era un pisto porque no pues es magnético porque te science te tardabas un verlo escribiendo el guion y no le dabas no tenía el mismo Roy que lo que tiene un el retorno es por la inversión sí vi un video bien padre del Roy muchas gracias a ustedes pues bueno ya pueden usar a Mickey Mouse libremente yo creo que con eso terminamos el capítulo de hoy la neta creo que una hora veinte está bien para un piloto este les agradezco bastante su tiempo algo más que quieran compartir algo que quieran alguien que quieran saludar algo que quieran gracias por retirar el veto espero no que me lo nunca estuviste vetado yo creí que no querías venir no estoy feliz de estar aquí falta de comunicación o que muchachos pues no yo creo que sí gracias por invitarme también el formato que tenemos se me hace muy mamón decirte ya viste mis capítulos el formato que tenemos familia hablamos de los capítulos de los últimos meses yo no sé si tú ves creativo si lo veo no lo consumo todos los días pero si lo veo no lo tienes que ver se me hacía extraño invitarte a escucharme hablar de un capítulo que a lo mejor no 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 en cambio en los del mundial pues si hace sentido porque ibas ahí no me tienen que imitar a ningún lugar yo soy feliz de estar aquí con ustedes son mis amigos pues espero también eres mi amigo gracias espero que cumples tu propósito de año nuevo ya vas a cumplir años ya vas a cumplir años me felicitan cuántos años cumples el 16 de enero 31 años el 16 de enero 31 años de edad yo soy voy a decir que no tengo edad voy a decir anual o sea que no tengo o sea que no tengo sacas atemporal ándale anual soy atemporal pues bueno terminamos con esto del episodio ojalá que les haya gustado este piloto no sé si vaya a seguir no sé si sea la única vez en la historia que vamos a grabar esto puede funcionar no puede funcionar así es la vida se acaba de repente sobres muchas gracias por escuchar este episodio de creativo en la parte de abajo te comparto un link en donde podrás escuchar los nuevos episodios de creativo tres días antes en amazon music completamente gratis también si no estás suscrito al canal por favor suscríbete en este link para que puedas enterarte de los nuevos episodios y si te gustan los temas que tratamos en este podcast entonces seguramente también disfrutarás mis libros aquí te comparto el link para que les des un vistazo muchas gracias por ver creativo y nos vemos en el próximo episodio